Adelante hasta que Alan se vaya. Claro, hasta que Alan se vaya. Eso, te firman para la vacancia. Para sacar la vacancia de Alan García. Porque ya el pueblo la respudia, ya no quiere saber nada con él ya. Pero usted sabe que si va acá en Alan, entra a Yampietre, el presidente. Hermano, Dios sabe a quién presidente le va a poner. Ya Dios tiene a su presidente. Yo le digo al señor Alan García y a todos los apristas, nosotros vamos a demandar judicialmente para que nos demuestre ese financiamiento chavista. Y si no, se va a la cárcel desde el presidente hasta el último congresista. ¿Qué fue lo que en verdad pasó en Bago? En verdad, ahí estuvimos donde de verdad los pueblos defendieron su nación. Entrar y extraer minerales, el petróleo, no solamente están en contra de su integridad de los pueblos, sino que también altera su cosmovisión. Salud por eso, con Inca Cola, sabor nacional.